hola cómo están en este vídeo vamos a explicar distintas formas de mostrar datos utilizando la versión 2 de data tables les voy a mostrar desde dónde es que vamos a conectarnos así desplegamos la información vamos un momentito a todo lo que vamos a necesitar bien vamos a ver el clásico json placeholder es una de las api fake más conocidas vamos a elegir cualquiera de estos recursos y vamos a conectarnos con data tables y los vamos a mostrar en nuestras tablas el otro lugar es restful api punto vamos a elegir cualquiera de los recursos por ejemplo miren este estamos conectando acá hasta el endpoint y traemos información de teléfonos celulares o de equipos electrónicos en este caso el ejemplo que estoy mostrando ahora en data tables es conectándonos aquí a esta y por último vamos a utilizar railway que nos permite generar una base de datos un proyecto donde podemos generar una base de datos ya sea postgre sql msql cualquiera la que quieran es lo mismo y nos vamos a conectar también y vamos a mostrar toda esa información en data tables en este caso les adelanto que por algunas restricciones necesitamos utilizar un backend y lo voy a hacer con node y express va a ser algo muy simple para conectarnos acá a esta base de datos y generar un endpoint y de esa manera poder mostrar la información en nuestra tabla también les quiero decir que para los que no conocen nada acerca de data tables o no vieron el primer vídeo les dejo este vídeo el que dice data tables 2 acá explicó cómo realizar la configuración básica así que obviamente la voy a explicar pero me voy a detener en cada punto como lo hice en este vídeo recuerden que esto está centrado en las distintas formas de mostrar las conexiones y poder desplegar la información en nuestras data tables por último les muestro la página a donde está data tables donde anuncian que ya liberaron la versión 2 todas las novedades los nuevos métodos bueno todo eso repasamos en este vídeo y vamos a ver el proyecto acá tenemos los ordenando por nombre recuerden que las columnas en data tables las pueden ordenar por id miren acá por ahí vi por nombre las búsquedas es algo de lo fuerte que tiene por ejemplo vamos a poner pero miren lo hace instantáneamente en este caso tiene una particularidad vamos a empezar por algo más simple pero luego les voy adelantando que miren acá desplegamos tiene más información que es lo que están viendo ahora miren acá tenemos una id y un nombre que se repiten todos pero luego este objeto data hasta este objeto tiene distintas propiedades en este caso tiene color y capacidad en este caso no tiene nada en nul en este caso tiene precio y color y así por ejemplo acá miren este tiene año precio muera la cpu el tamaño del disco duro por lo tanto es distinta la información a mostrar en las columnas entonces vamos a arreglar esto que hay un montón de formas de solucionarlo o de acuerdo a lo que el cliente pida como lo podemos hacer pero miren en este caso he decidido poner un botón para que se vea más data por supuesto que luego podemos poner una serie de botones y realizar un club que les recuerdo que en el canal hay un montón de proyectos con la versión 1 de data tables pero básicamente es muy parecido entonces tenemos acá este producto el paginador funciona perfecto esto también y vamos a ver acá verdad está y qué es lo que estamos haciendo estamos capturando esa información que les mostré recién luego esto una vez que ya lo capturan ya lo pueden mostrar si quieren en un input le pueden poner un label pueden hacer lo que ustedes quieran el problema principal es capturarlo y luego después ya lo muestra no hay ningún problema pero es una forma práctica de resolver en el caso de que tenemos mucha información extra y como vieron recién las propiedades varían entonces vamos a ver todo el tema de la conexión vamos a usar ajax que es una de las propiedades que tiene data tables que nos resuelve todo básicamente y vamos a ver todas esas formas de conexión muy bien gente si les interesa este tema comenzamos muy bien vamos a comenzar en mi caso he creado una carpeta que se llama dt2 data table 2 en el disco local se pueden crear la carpeta donde ustedes quieran les aviso que en este caso voy a subir los proyectos a mi repositorio de github así tienen todo en el primero no hacía falta porque era más que nada la forma de inicializar y aparte la mayor documentación estaba en la página oficial ahora sí no se preocupen yo voy a subir todo el código entonces en esta carpeta dt2 voy a crear una subcarpeta le voy a poner show data 1 vamos con el primer proyecto voy a llevar esta carpeta visual studio gold y vamos a trabajar sólo con dos archivos un archivo index.html y un archivo de javascript le podemos poner script o le pueden poner app o el nombre que quieran en el archivo index vamos a tipear html 2.5 y ya tenemos nuestra estructura vamos a trabajar con los ejemplos que tiene sobre bootstrap ya que en la documentación nos ofrece un montón de frameworks css como tailwind bulma y otros pero con este no vamos a tener ningún problema por lo tanto voy a hacer la configuración básica es decir voy a tomar los archivos cdn para los estilos acá están primero los de bootstrap que están en la documentación oficial y los de bootstrap 5 o sea los estilos que se le aplican a data tables antes del cierre del body voy a poner los archivos para la funcionalidad es decir los archivos de javascript acá tenemos jquery acá tenemos bootstrap el bundle el de data tables y el que tiene las modificaciones para adaptar bootstrap a data tables son todos los que podemos ver en la documentación oficial vamos acá a la página oficial vamos a la parte de ejemplos acá tenemos las partes de estilo y acá están todos los estilos y el que estoy tomando es el de acá que dice bootstrap 5 y acá he tomado todo esto los css que les acabo de decir ahí voy a emplear y los de javascript son estos en el vídeo anterior habíamos tomado esta maquetación que era una tabla y todos los datos hardcodeados que los podemos ver aquí en este caso ya no vamos a utilizar esto directamente vamos a consumir desde distintas apps entonces vamos a ir muy bien acá abajo en body vamos a crear nuestra tabla y a nuestra tabla le vamos a definir lo que sería el tg y el tbody en el tg vamos a definir los datos porque son las columnas los encabezados de las columnas vamos a poner acá una fila y vamos a poner cada encabezado en este caso nos vamos a conectar a json placeholder y acá le vamos a poner user id id y title y en el body no vamos a poner nada porque acá toda la información la vamos a mostrar ahora en seguida cuando configuremos nuestro script solamente lo que voy a hacer es darle un poco de estilos y lo que voy a hacer acá voy a encerrar esta tabla en un div y voy a utilizar una clase container de bootstrap con un margin top de 5 y a nuestra tabla si vamos a definirle una id podemos poner my table como habíamos hecho la vez pasada y también un poco de estilos esto para que tenga un color distinto entre filas y acá en la parte css vamos a poner un ancho del 100% esto para respetar la parte responsive de la tabla y acá en el tejeo también podemos poner una clase de bootstrap que sea background primary y además vamos a habilitar el modo dark con esta propiedad data bootstrap guión medio tem y vamos a poner acá dark vamos a inicializar data tables y creamos una variable table y creamos una instancia new data table y ahora viene el nombre de la tabla que está referenciado por el id y luego la función es decir vamos a traer los datos y como es un id tenemos que ponerle numeral y el nombre my table y ahora viene la función pero podemos poner por ahora podemos poner así entre llaves porque vamos a definir un objeto y vamos a definir adentro distintas propiedades este my table es este id que está acá miren lo simple que es hasta acá y lo rápido que vamos construyendo ahora vienen las propiedades en este caso tenemos que utilizar dos ajax que es la propiedad que nos permite realizar la conexión desde nuestro front a nuestra API vamos a la API primero perfecto estamos acá en json placeholder y tenemos acá distintos recursos post comentarios álbumes fotos acá tenemos el de post el de usuarios miren acá como los objetos son un poquitito más complejos y acá esto también nos va a servir para lo que mostré al principio como podemos mostrar la información y vamos a tomar este que es el de álbums entonces tenemos en este se repiten en todos es exactamente el mismo user id una id y el título que es lo que pusimos acá user id id y title pero tenemos que tener cuidado a la hora de llamar que propiedad vamos a utilizar ajax así simplemente ponemos así y acá vamos a configurar tenemos que utilizar el parámetro url es decir a dónde nos vamos a conectar y para ello tenemos que copiar esta dirección porque si accedemos miren acá con el recurso si accedemos nos muestra todo esto esto es un plugin para chrome es por eso que lo ven así entonces vamos a copiar esto desde la barra de direcciones y lo pegamos acá es decir vamos a acceder a este recurso ahora aparte de url tenemos otra propiedad que se llama data source y acá si vamos a utilizar una función le podemos poner como parámetro la data y le vamos a pedir que nos devuelva esa data es decir todos los datos que tiene acá que los va a devolver en formato jason esa es toda la conexión que estamos haciendo ahora lo que tenemos que definir son las columnas ya que si vemos acá en nuestra tabla miren el body no tiene nada no pusimos nada vamos a ver cómo va nuestra tabla sin todo esto ya saben que desde el archivo html botón derecho utilizo el plugin open con live server es decir este plugin live server y miren nos está mostrando la tabla pero no tiene información todavía vamos a quitarla acá vamos a poner acá en primer plano porque porque acá tenemos definido lo que serían los encabezados ahora sí vamos a definir nuestras columnas y vamos a poner acá columns dos puntos ahora viene un arreglo y adentro del arreglo podemos poner objetos y como estamos retornando la data podemos poner data dos puntos y como si fuese un array asociativo acá simplemente ponemos id por qué porque tenemos esto para mostrar lo que está acá y usar ahí de ahí de y title de hecho vamos a respetar ese orden entonces vamos a poner y usar ahí de acá vamos a poner ahí de y acá title vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a ver acá nos dice y user y acá el aire algo está pasando que es por eso que me dio me demostró esa advertencia lo vamos a solucionar ahora acá miren perdón puse la t y es la de ahora sí miren si quieren recargo y nos estamos conectando perfectamente en este caso el user id es uno pero si quieren lo vamos a cambiar si no parece que está repitiendo simplemente vamos a poner acá al principio al id y vamos a hacer lo mismo acá y listo y ahora si tenemos nuestro id y nos dice que tiene 100 entradas que si lo podemos corroborar si vamos a json placeholder este tiene 100 entradas y lo pueden ver acá 100 ítems este es un plugin muy interesante también lo mostré se llama json viewer pro que es para chrome vamos a poner el modo chart y acá tienen distintas formas de verlo pero son 100 vamos a volver es de álbum y acá vemos que álbum tiene 100 y es lo que estamos viendo nosotros acá allá y esto está funcionando correctamente de hecho miren acá tenemos mostrando 10 páginas en el video anterior ya les mostré cómo configurar toda esta parte del layout todo esto vamos a poner 50 vemos los 50 y podemos poner 100 y vamos a ver todos vamos a poner acá 10 para que nos muestre 10 filas y podemos buscar cualquiera este que dice natus y esto funciona rapidísimo miren y nos trae todo lo que dice natus acá acá y así muy bien este es el primer proyecto es decir mostrar datos desde una api en este caso json placeholder miren con la cantidad de líneas de código prácticamente nada ahora vamos a ver el próximo proyecto vamos a ver cómo mostrar datos en este caso son datos si se quiere uniformes donde se respeta el orden de las columnas pero vamos a ver qué pasa con lo que les mostré al principio cómo podemos manejarlo a eso entonces vamos a cerrar este proyecto vamos a cerrar esta carpeta y acá adentro vamos a crear una que diga show data 2 show y un medio data y un medio 2 pero ya tenemos los archivos entonces los vamos a copiar luego vamos a quitar y vamos a modificar así no estamos trayendo todo nuevo y a show data 2 lo vamos a abrir en visual studio code perfecto acá tenemos nuestro archivo esto básicamente va a ser lo mismo si quieren le cambian acá background primary le podemos poner otro no sé warning para que cambie el color ya van a ver después si quieren lo cambiamos no hay ningún problema vamos a ver los datos dijimos que nos vamos a conectar desde otra api y vamos acá la página se llama restful-api.dev que es lo que están viendo acá acá podemos ver la lista de todos los endpoints por ejemplo acá lista de todos los objetos tenemos distintos métodos los métodos get el método post put patch delete tiene todos los métodos para hacer un CRUD miren acá está cómo usar con javascript con java con python etc tenemos todo lo que a nosotros nos interesa es ver acá todos y hacemos acá acá tenemos la request y es lo que yo les mostré recién que era lo que tenía abierto acá que es exactamente lo mismo vamos a conectarnos aquí y vamos a ver cómo es que podemos mostrar en el caso de que tenemos más información y no es uniforme vamos a nuestro proyecto pero veamos que qué es lo que tienen en común todos tienen el campo id nombre id name y un objeto data y data es el que varía entonces vamos a poner en nuestro html vamos a poner id vamos a poner acá con mayúsculas name y vamos a poner acá otra columna que diga data acá excelente vamos a nuestro archivo de script y obviamente esto ya no va más que tenemos que poner este endpoint el que está acá lo copiamos de la barra de direcciones y ahora lo pegamos porque se va a conectar acá gracias a la propiedad ajax esto lo dejamos tal cual a este data source y en las columnas también vamos a cambiar id perfecto porque es uniforme id y name acá también los cambios vienen acá para este title esto ya no va a ir más ya no tenemos title acá lo que tenemos es un objeto y hasta ahora no sabemos qué es lo que va a traer puede tener un null puede traer dos propiedades tres propiedades como vimos recién y acá es donde vamos a aplicar otras configuraciones entonces tenemos acá nuestro objeto data vamos a mantener acá este nombre que se llama data y vamos a poner acá coma y acá vamos a comenzar a configurar tiene una propiedad data table que se llama render y esto tenemos que configurar de la siguiente manera tenemos que utilizar una función y vamos a ver si el resultado de esta conexión porque acá en esta función estamos obteniendo recibiendo la data es decir trae todos los datos en formato json y tenemos que decir si la data existe y si es verdadera es decir como pondríamos si va a mostrar es decir que tiene más datos vamos a mostrar un botón que era como vimos al principio que diga ver data view data como ustedes quieran ver más más info como sea de lo contrario podemos mostrar que no hay información disponible perfecto entonces acá vamos a utilizar que nos devuelva un botón acá voy a utilizar lo que se conoce como template string ya con javascript acá vamos a poner el código html y código de javascript y acá simplemente un texto así que vamos a utilizar un richard y podemos poner no hay data disponible pero en este rita sí y podemos tomar cualquier botón de vuestra acá en el texto vamos a poner verdad data view data y simplemente acá vamos a poner algunas clases para darle algún estilo bien hasta acá estoy utilizando btn link una clase para que se vea así como un link si quieren ponerle un botón directamente le ponen btn por ejemplo no sé primary y lo van a ver como un botón en este caso voy a utilizar como si fuese un link lo que sí vamos a utilizar ahora es una clase y por qué no una id dirán ustedes por qué este botón se va a repetir tantas veces como registros haya no podríamos utilizar acá una id para este botón porque es una mala práctica y no va a funcionar bien entonces se utiliza una clase por el botón se va a repetir vamos a ponerle btn y en medio data y enseguida vamos a trabajar con ese botón ahora necesitamos dos propiedades que son de bootstrap una que con este botón vamos a abrir un modal para ello tenemos que utilizar esta propiedad que es de bootstrap data bootstrap y en medio toggle y le vamos a poner acá modal ya va a saber que va a tener que abrir un modal y ahora le explicamos qué modal es el que vamos a abrir con otra propiedad que es de bootstrap también que se llama data vs de bootstrap target y es igual al nombre del modal a dónde está el modal lo vamos a crear enseguida acá en el index html pero le voy a poner un id porque el modal es único el modal si lo vamos a llenar con la data de cada fila eso es totalmente distinto entonces podemos utilizar un id vamos a poner data modal esto lo vamos a poner en formato vertical acá me faltó el igual y ahora sí acá tenemos el botón y acá tenemos las clases ahora vamos a utilizar otra que también es de bootstrap donde le podemos pasar contenido de hecho en la página de bootstrap ahora muestra un ejemplo de cómo pasar contenido capturarlo y mostrarlo entonces vamos a aprovechar eso y vamos a poner data bootstrap content y qué información le vamos a pasar le vamos a poner la data pero como nosotros acá miren acá en la data en esta función estamos retornando toda la data en formato json por lo tanto tenemos y como estamos utilizando template string es decir que podemos poner acá código html de javascript con estas comillas invertidas los que quieran ver todo eso canal también hay vídeos dedicados exclusivamente a esto tenemos que utilizar el símbolo peso y acá las llaves y adentro podemos poner código de javascript y simplemente tenemos nuestra data perfecto pero para mostrarla bien tenemos que utilizar lo que se conoce como json y el método string file de esta manera perfecto hasta acá todo bien enseguida vamos a hacer porque hasta acá uno dirá dónde está el evento click porque acá no estamos utilizando ningún framework ni react ni view ni angular no estamos nada esto estamos haciéndolo con javascript puro y html y por supuesto que nuestro plugin data tables enseguida vamos acá miren afuera de este bloque de código vamos a crear el evento clic para el botón voy a poner acá evento clic para el botón el botón de verdad y acá vamos a utilizar javascript puro entonces vamos a utilizar document get element by id en este caso tenemos que hacer referencia a nuestra tabla my table punto acá le agregamos con el método ad event listener le agregamos el evento que evento vamos a llegar el evento clic y acá utilizamos una función de cola no se compliquen con toda esta parte acá está de esta manera y ahora vamos a utilizar ya que lo tenemos acá como parámetro vamos a utilizar event target y a ese valor se lo vamos a asignar acá a target a una variable le vamos a poner target vamos a ver todo lo que capturamos y vamos a decir si contiene si ese botón que contiene la clase btn data miren qué es la que tenemos acá esta clase btn data y como hacemos ponemos target punto vamos a alistar las clases class list punto contains si contiene que lo que dijimos la clase btn data si contiene vamos a crear otra variable y recién utilizamos jason string file y ahora vamos a utilizar jason parts para los que quieren aprender acerca de todos los métodos también hay un curso sobre jason donde vemos todo el tema de parts y jason string file básicamente lo que hacemos es lo que se conoce como parseo para que podamos leer bien los datos entonces utilizamos target y get attribute y qué atributo es el que vamos a leer el que dice data bootstrap content desde acá espero que me vayan siguiendo y finalmente ya con la información se la podemos asignar a como en formato de texto a nuestro contenido esto se hace de esta manera y le asignamos todo jason string file y acá solamente mostramos nada pero para que se muestre en distintos renglones en el caso de que sean muchas propiedades se pone así null vamos a poner dos nada más que para eso ahora ustedes dicen data content bueno todo esto está ahora en lo que tenemos que crear que es nuestro modal vamos a la vista vamos a minimizar acá nuestro div y vamos a crear acá nuestro modal vamos un momentito a la página de bootstrap y vamos a caer la documentación acá buscamos modal y acá podemos elegir cualquiera yo ya lo tengo armado así que ustedes simplemente lo copian y lo pegan acá pero yo ya lo tengo acá configurado lo voy a pegar es exactamente lo mismo sólo que le agregue el id de nuestro modal se va a llamar data modal y ahora sí me van entendiendo por qué hago referencia acá a data modal acá en el target que era porque queríamos hacer de que lo abra algunos se preguntaría por qué si no hay un evento clic bueno justamente porque estas propiedades de bustra permiten esto de que abramos un modal que le decimos cuál es el modal y luego vimos acá en el script una vez que añadimos el evento clic a este botón y capturamos toda la data yo se lo pasaba cada data content y data content es lo que se conoce como lo que sería el body del modal recuerden que un modal tiene bueno acá es lo que sería ese container del modal adentro el diálogo el contenido y luego viene lo que sería el header el body y el footer nada más que eso miren acá está la clase pero esto es lo más importante el id y lo que yo les decía de acuerdo a las propiedades que tienen ustedes pueden luego poner un input label distinto y lo muestra en distintas formas acá le he puesto talles details y el nombre del modal cuántos ahí tenemos acá en modal el id del modal para hacer la referencia y el id del contenido que vamos a capturar de cada fila vamos acá a la parte de index html creo que no me falta nada más y vamos a probar nuestra aplicación open con live server y miren a la primera ya está funcionando todo este era el warning que les decía acá en el head si quieren lo cambian le pueden poner info vamos a ver el color no tienen distintos vamos a poner danger y estamos recuperando la información todo estaba mucho zoom lo vamos a dejar ahí el paginador todo funciona bien y vamos a ver si captura la data vamos a ver qué es lo que pasa porque no está capturando la información si repasamos vemos que aquí miren me equivoqué por una letra me faltó la t era get attribute esto recargó automáticamente bien el error estaba aquí miren en estas comillas dobles tienen que ser comillas simples las voy a quitar y en comillas simples yo me equivoqué ahora sí funciona perfectamente y ahora sí estamos capturando la data vamos acá al iphone 11 y tenemos el precio y el color ya tenemos el tamaño la capacidad la pantalla y todo esto funciona correctamente bueno por supuesto que la búsqueda vamos a poner pixel base ok de lo buscó paginador en este caso son pocos pero si ponemos 25 ya los muestra a todos y en el caso de no tiene data vamos a ver por ejemplo acá el 2 dice data null directamente no muestra ese botón y el resto está haciendo correctamente muy bien ahora vamos a pasar al más complejo que tenemos y es el que consultamos de una base de datos en este caso vamos a utilizar una base de datos en la nube utilizando un servicio que es free para este tipo de pruebas luego tiene otros planes y para ello vamos a crear tanto el front como el back muy bien lo primero que vamos a hacer es crear nuestra base de datos si ya tienen algún entorno local donde pueden crear bases de datos perfecto lo hacen no hay ningún problema en este caso vamos a utilizar railway es un entorno facilísimo no tienen que ni siquiera registrarse nada vamos a comenzar un proyecto muy sencillo presionamos ahí en start new project podemos elegir acá los distintos servicios que ofrecen vamos a elegir acá una base de datos en mi sql muy bien ahora vamos a presionar acá en mi sql y vamos a ver las pestañas si por alguna razón miren vamos a data si por alguna razón no les aparece crear tabla simplemente recargan la página y listo lo que sí tengan en cuenta copien esta url porque es única para ustedes y por lo menos les dice que este link va a estar activo 24 horas entonces vamos a crear una tabla nos dice el nombre de la tabla vamos a poner productos y vamos a definir nuestra tabla va a ser algo sencillo va a tener una id del tipo texto un valor por defecto no lo vamos a dejar ahí va a ser clave primaria vamos a añadir otra columna va a tener dijimos descripción stock y precio esto va a ser de tipo entero añadimos otra columna y vamos a poner precio y también lo vamos a dejar por ahora así en entero y le vamos a dar crear y tenemos acá nuestra tabla productos vamos a hacer clic y nos dice esta tabla está vacía añadir filas vamos a llenarla y vamos a poner cualquier valor solamente para que lo mostremos vamos a llenar una serie de registros ustedes pueden poner cualquier tipo de artículos he llenado algunos productos cualquiera con distintos stock precios recuerden que todo esto es de prueba voy a copiar esta dirección por cualquier cosa y ya tenemos nuestra base de datos vamos a ver qué pasa si intentamos conectarnos sin utilizar ningún servidor que se conecte a la base de datos vamos vamos a ver qué pasa si lo hacemos como lo venimos haciendo con las apis para ello vamos a cerrar todo vamos a nuestra carpeta vamos a crear una nueva que diga show data 3 y vamos a ver vamos a copiar cualquiera total tenemos los dos archivos vamos a pegar entonces tenemos show data 3 lo vamos a abrir en visual studio code vamos a modificar acá entonces acá sería los cuatro datos descripción stock y precio vamos a el script que es lo que deberíamos hacer esto ya no nos sirve vamos a quitar todo esto esto también ya no nos sirve lo vamos a quitar y acá que tendríamos acá deberíamos poner la url donde nos queremos conectar muy bien vamos a quitar todo esto y simplemente vamos a traer los datos vamos a railway vamos a nuestras variables de conexión y acá tenemos la variable de conexión si presionamos acá vemos todo acá tenemos la url voy a copiarla acá tenemos dos botones uno que es para mostrar u ocultar y el otro que es para copiar lo voy a copiar y vamos a pegar acá y vamos a intentar conectarnos vamos a ver qué es lo que pasa muy bien nos muestra todo y vamos a ver vamos a abrir la consola y miren lo que nos dice que el acceso a xml http request y nos marca nuestra dirección que es la que hemos puesto desde este origen es decir desde donde nos estamos conectando nuestro front está saliendo acá esto nos proporciona la extensión live server que es localhost bueno si es lo mismo 127.0.01 puerto 5500 ha sido bloqueada por políticas de course y nos continúa con ese mensaje aquí es donde tenemos el principal problema que es course es un mecanismo basado en cabeceras http que permite a un servidor indicar cualquier dominio esquema o puerto con un origen distinto del suyo desde el que un navegador debería permitir la carga de recursos que es lo que nos está pasando en este caso nuestra base de datos que está alojada en railway no nos permite definir esa política de course por lo menos en este plan gratis yo no la encontré esta limitación de course es una medida de seguridad importante que impide que el código javascript de una página web acceda a recursos en un dominio diferente al de la página a menos que se configure específicamente para permitirlo en el servidor en este caso cuál es la solución más viable es configurar un servidor backend intermedio este servidor lo podemos desarrollar con php con laravel con node.js lo podemos hacer con netcore con asp netcore con lo que ustedes quieran estaba viendo la forma más simple para hacerlo y pensé hacerlo con netcore pero necesitaba que instalen una serie de cosas que a lo mejor no las tenían a mano luego pensé con php pero bueno también iban a tener que configurar una serie de cosas con laravel y con todo me pareció que el más simple es desarrollarlo con node y el framework express así que espero que no se confundan con esto y lo vamos a desarrollar rápidamente hoy vamos a cerrar acá esto lo vamos a cambiar de ubicación voy a cerrar esta carpeta momentáneamente porque si no no me va a permitir y venimos acá a show data 3 y tenemos nuestros archivos vamos a crear dos carpetas una que va a decir front front end y vamos a guardar estos dos archivos los movemos y otra carpeta que va a decir backend ahora sí vamos a abrir nuestro proyecto show data 3 y hemos cambiado las ubicaciones entonces en front tenemos lo mismo que estábamos viendo recién y ahora vamos a crear para nuestro backend vamos a abrir una terminal y vamos a crear un proyecto rapidísimo para iniciar un servidor y crear nuestro propio backend lo primero es posicionarnos en esa carpeta si bien acá ya estamos posicionados pero acá en la terminal que hemos abierto no entonces vamos a tipear cd y apenas tipean ba y presionan el tabulador completa backend ingresamos voy a limpiar con clear o ustedes lo hacen con cls vamos a iniciar un proyecto con node y esto se hace con npm init menos y no voy a entrar en el detalle de todo el código pero les voy a explicar un poquito excelente dentro de backend se ha creado la carpeta package json acá se van a instalar las dependencias que vamos a necesitar vamos a necesitar tres un paquete que se llama course justamente para poder habilitar todo esto el framework express y una librería para msql pero vamos a utilizar la que es msql 2 limpio acá igual el código si se están perdiendo para los que no conocen todo esto no importa queda todo en el canal en el repositorio de github del canal y esto como se instala npm install se puede abreviar y vamos a poner express espacio el otro paquete course el otro paquete msql 2 perfecto una vez que instalamos esto aparece acá una carpeta que se llama node modules que tiene un montón de librerías pero están estos paquetes que ya lo tenemos acá en package json que otra cosa más necesitamos es crear a la altura acá de esta raíz de backend voy a hacer botón derecho nuevo archivo nuevo archivo voy a poner server.js y vamos a hacer una configuración muy rápida entonces vamos a importar primero nuestros paquetes vamos a importar express se pone así from express esto perdón era 5 millas ahora vamos a importar msql from pero recuerden la librería es msql 2 acá empezamos a escribir y ya lo vemos acá y finalmente course excelente vamos a configurar express vamos a utilizar una constante le vamos a poner app vamos a crear una instancia con express vamos a configurar un puerto para nuestro backend como ven no estoy utilizando variables de entorno nada para los que no entiendan y no es el objetivo aprender a desarrollar servidores con node así que espero que no se pierdan mucho pero hasta acá creo que se va entendiendo finalmente vamos a habilitar los course esto se hace con app porque ya lo hemos definido app y podemos utilizar el método use este sirve para configurar para setear y acá vamos a poner course porque ya lo tenemos definido desde nuestro paquete ahora que nos queda realizar la configuración a nuestra base de datos vamos a crear una constante le vamos a poner connection y acá utilizamos msql que ya lo hemos definido acá y podemos hacer uso de los métodos de este paquete y uno es create connection esta conexión es tan simple que lo único que necesitamos es el host el usuario la password voy a poner las comas el nombre de la base de datos y el puerto bien de dónde sacamos todo esto de railway vamos un momentito vamos a la parte de variables y acá tenemos todos los datos voy a partir las pantallas así se ve mejor bien vamos por el host lo vamos a copiar y lo pegamos acá siempre entre comillas simples vamos con el nombre de usuario ponemos comillas simples y es root pero si quieren lo ven acá bien user es root siempre vamos con la password esta sí que es se genera aleatoriamente vamos con el nombre de la base de datos acá msql database también entre comillas simples y finalmente el puerto como es numérico ya no hace falta y lo tenemos acá excelente ya tenemos configurada nuestra conexión ahora lo que tenemos que hacer es utilizar esta conexión y el método connect ahora sí esta parte por ahora no hace falta así que vamos a emplear todo ahora vamos a definir con app punto list en que se ejecute nuestro servidor express vamos a poner acá el puerto ya lo tenemos seteado acá que es el 3000 este es el puerto de nuestro backend y este es el puerto donde está la base de datos y vamos a mostrar un mensaje por consola simplemente que nos diga que el servidor ya está ok vamos a poner el server corriendo y esto se va a ejecutar en localhost el puerto sabemos que es 3000 pero vamos a crear un recurso que se va a llamar data así lo tenemos separado y ese recurso lo vamos a poner así con app el método get vamos a poner que cuando se acceda a data que nos va a pasar vamos a poner los dos parámetros request y response se realice la conexión nada más que es conexión y va la query que es lo que va a hacer esta query SQL bueno vamos a hacer un select asterisco que nos traiga todo from desde la tabla products porque así la hemos llamado porque ya estamos conectados acá ya tenemos todos los valores y acá ya estamos conectados ponemos coma vamos a poner dos parámetros error y results y vamos a hacer un simple control un condicional si hay un error y de lo contrario que nos muestre los resultados de lo contrario nos trae todos los resultados como se ejecuta todo esto vamos a definir acá en package json vamos a poner acá también esto como utilice import bueno estas son configuraciones adicionales tenemos que poner tipo module porque lo estamos haciendo con ECMA script 6 y no con common js y acá para que se ejecute siempre ponemos node y server pero vamos a crear un script como siempre se hace acá en script voy a crear un script y le vamos a poner start y va a tener lo que les acabo de decir va a decir node server punto la extensión js coma y aquí vamos a ver si no hay ningún problema vamos a tipear npm start por supuesto que para todo esto tienen que tener instalado node.js bueno nos dice que está corriendo y ahora en nuestro front ya tenemos una dirección a donde está la data vamos acá a la parte de script ya no va esta url la voy a comentar solamente para que recuerden y vamos a poner esta url pero antes yo la voy a poner acá pero antes vamos a ver si nos está devolviendo esta data como vemos esto lo vemos con algún programa que haga peticiones a una API yo ya tengo instalada esta extensión que se llama thunder client si no la tienen vienen en la parte de extensiones y ponen así thunder client acá está es esta la instalan y una vez que la instalan les va a aparecer este iconito como un rayo y la tienen acá entonces vamos a new request voy a copiar esto van a new request quitan esto que está acá vamos a poner esto y vamos a enviar como el servidor ya está corriendo vamos a ver que es lo que pasa y miren a la primera funciona correctamente nos está devolviendo la información desde la base de datos vamos a ver si está todo configurado vamos a nuestro script ya tenemos configurado esto vamos a ver si finalmente ahora se puede ver en data tables voy a nuestro archivo index que está en la carpetita from y vamos a ejecutar live server para que nos de un puerto y esto ya está funcionando correctamente tenemos nuestros registros tenemos 7 en este momento esto se puede configurar luego vamos a ver si están funcionando las búsquedas vamos a buscar fideos apenas ponemos la F arroz ok lavandina excelente muy bien gente espero que este video les haya gustado todo el código que hayan en el canal espero que con esto ya tengan en claro como consumir datos desde una API de base de datos utilizando un backend y puedan adaptarlo porque ya sé que todos tenemos distintas necesidades en distintos proyectos pero siguiendo esta guía y viendo como fuimos resolviendo distintas dificultades puedan adaptarlo a sus proyectos y puedan mostrar la información porque este plugin data tables es un espectáculo nos vemos en próximos cursos y videos muchas gracias chau